¡Suscríbete al canal! Ella se juntó con una compañía de ropa, ropa infantil o ropa en general, no estoy seguro, pero bastante raro, bastante raro. Y bueno, ustedes saben que yo estoy tocando mucho el tema últimamente del nuevo orden mundial, en cómo ya estamos a la puerta del nuevo orden mundial. Esto ya no es conspiración, ya se habla abiertamente en la sociedad, en la política y ahora pues en el entretenimiento. Entonces, este es un mundo donde se vende a la sociedad como la utopía, donde vamos a ser un mundo unido, sin distinción de género, sin distinción de fronteras, nada de eso. Va a ser una utopía donde todo el mundo es igualito. Y este comercial me parece que resume muy, muy bien lo que, esa filosofía del nuevo orden mundial. Quiero que lo veamos. Está en inglés, lo voy a ir traduciendo. Entonces, una hora antes. Nuestros hijos. No son realmente nuestros hijos. Escuche lo que está diciendo. Esa es la filosofía del nuevo orden mundial. Ya que todos solo simplemente enlaces en una cadena que nunca acaba. ¿Cuál es la vida? Para nosotros, ellos son todo. Pero en la realidad, nosotros simplemente somos una fracción de su universo. O sea, los padres son nada. No son importantes. Nosotros extrañamos el pasado. Ellos sueñan con el mañana. Nosotros tal vez los empujamos o los impulsamos hacia el futuro. Pero el curso o el destino siempre será para ellos escogerlo. Entonces, aquí pueden ver que ella llega bastante disgustada con cómo están vestidos. ¿Ok? Aquí los niños están en azul. Las niñas están en rosado. Y esto la molesta mucho. Pueden ver que ella está completamente en negro. Y tiene un maletín con una cruz. Tal vez simbolizando como la cruz roja que llega al rescate. Tal vez eso es lo que está simbolizando. Que ella está llegando al rescate de esos estereotipos. De esas influencias de los padres. Entonces, tal vez ese es como el plan de ella. De rescatar a los niños de esa tradición de familia. Aquí esparce un polvo. Y mira cómo quedó todo. Mira esto. Mira los juguetes. O sea, primero que todo, le quito todos los colores que son de bebé, de niños. Los colores pastel. Los colores bonitos. Y todo quedó blanco y negro. Que no son colores. Mira esto. ¿Qué es esto? Mira esto acá. ¿Qué son esas cosas? Y ahí sí está feliz. Como que lo arreglé. Vea este muñeco de acá. Es que no me cuadra que pongan bebés con este tipo de símbolos. Y no sé. Miren ustedes. No voy a decir nada. Miren ustedes. No puedo creer que llamaron a la seguridad. Yo soy Celine Dion. Yo no voy a pasar la noche en la cárcel. Relájense. Yo soy Celine Dion. Entonces, ella sigue repitiendo que ella es una celebridad. Que ella es famosa. Como que los famosos son los que, no sé. Como que tienen algún, alguna posición, derecho, privilegio para influenciar la sociedad. Y los hijos y los niños. Entonces. Voy a llamar a mi agente. Bueno, aquí es la página web de esta línea de ropa. Miremos esta línea de ropa en la página web. Esta es Celine. Bueno, Celine. De Celine. De Celine. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Parece que se llama este. Esta marca de ropa. Bueno, nuevo orden. O sea, ya, ya se están vistiendo con esta proclamación de que hay un nuevo orden y que estos son la generación del nuevo orden. Y que ya no van a andar en esos roles tradicionales, conservadores, de niño, niña. Ya simplemente van a rebelarse en contra de todo eso. Tú dependes totalmente de ti. Esos son mensajes para los niños. Es como, creo que es una línea para solo niños. Los niños deben ser enseñados cómo pensar, no qué pensar. Margaret Mead, creo que Margaret Mead era una de estas psicólogas del pasado que decían que los niños eran seres sexuales. Entonces, no sé, toca investigar sobre ella, pero creo que era una de esas psicólogas que tenía como ese tipo de filosofía perversa para niños. Raise boys and girls the same way. Cría a los niños y las niñas de la misma forma. Aquí, bueno, letras, nuevo orden. Aquí yo no sé por qué pusieron a Morticia, ¿cómo se llama? Wendy Adams, creo que se llama, de la familia Adams. Electrocutando a alguien. No sé qué tiene que ver eso. Esta foto, mira esta foto de acá, este bebé. Mira su frente. Tiene una estrella de cinco puntos invertido en su frente. Entonces, nada de colores bonitos, nada de muñequitos. Vamos a la página de la cuenta de Instagram de NunuNu. Para ver, estos son los, no sé, los juguetes. Mira esta pinta de esta niña de acá. Y simbolismo de muerte. Simbolismo de muerte por todo lado. Para ropa de niños. Y todo blanco y negro, ya. O sea, colores como muy neutros. Y no sé, como que trata de borrar distinciones entre niños y niñas. Mira este. O sea, ¿qué clase de decoración es esto para ropa infantil? Mira esta niña. Esto sí es rarísimo esta vaina. Control Freak. Esto es como, como es obsesionado. Como alguien que tiene que tener control obsesivamente en todo momento. Control Freak. Eso es lo que están etiquetando a estos jóvenes. Control Freak. Veanlos. No sé si eso es una niña o un niño. Porque, ¿quién quiere vestir a sus hijos con muerte? Es que no entiendo por cómo es esto. Esto es moda. Skull Robot. Robot de calavera. Si tú miras los comentarios en estas fotos. Todos los comentarios son negativos. Todos. Entonces, no entiendo. Esta marca. No sé qué pretende con esto. Mira estos juguetes. Y obviamente, no puede faltar. Parece un vampiro. Y bueno, aquí estos son como estos punticos para los ciegos. Los que utilizan los ciegos para leer. Braille. Braille que se llama. Como que insinuando que... Ceguera. Tinieblas. Mira este. Mira, poniéndole muerte en la cabeza a los niños. Aquí parecen activistas de Antifa. Futuros activistas. Mira. Este sí. Este sí no tiene palabras. Todos los... Mira esto. Ojos. Ojos por todo lado. Ojos. Más ojos. ¿Qué clase de moda es esto para... niños y bebés? Bueno, y es como... Es como... Es como eso. Es, es, es... De eso trata. De eso trata el nuevo orden. De borrar la identidad. Borrar lo que es la infancia. Borrar lo que es... Significa ser niño. Significa ser niña. Borrar lo que son padres. O tradiciones. Ya estos... Esta futura generación ya no pertenece al papá y a mamá. Sino pertenecen al nuevo orden. Esa es la proclamación de todo esto. Si miramos en la página de internet. Otra vez ellos tienen como... Como una declaración. Espera. Vamos a hacer esto. Vamos a... Traducir la página a español con... La opción de Google. Y vamos a ver si... Si se alcanza a entender. Se... Une dos fuerzas por una voz. La moda tiene el poder de moldear las mentes de las personas. O sea... Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Este... Esta marca entiende esto muy bien. La moda tiene el poder de moldear las mentes de las personas. ¿Ok? Eso es algo que... Si tienen muy bien entendido. Inspira a tus hijos para que sean libres. Y encuentren su propia individualidad a través de la ropa. Eso es muy... Eso es tu... Es muy cierto. Es una filosofía muy cierta. Y por eso es que esto es tan preocupante. Porque no solo esta página, esta marca dice estas cosas. Sino que la Biblia también habla de estas cosas. De la ropa. La ropa en la Biblia habla mucho de la persona. Habla... Es un simbolismo muy importante. Y sobre todo es una obra de enlace. Lo que tú llevas puesto, crea enlaces entre tu realidad en la tierra y el dominio espiritual. Entonces, por eso es que el tema de la ropa es tan como importante. Y bueno, tal vez un poco de historia de todo eso es que cuando el hombre y la mujer cometieron el pecado. El pecado que llevó a todo el mundo y toda la humanidad en pecado. Lo primero que ellos hicieron cuando cometieron el pecado fueron vestirse de una ropa que Dios no había hecho. Y cuando Dios los encontró, los vio con algo diferente a lo que él había creado. Los vio con ropas extrañas. Y entonces eso fue un simbolismo. Eso fue un simbolismo de que la humanidad cambió, se transformó a algo que Dios no había creado gracias al pecado. Y bueno, digamos que Dios empezó a corregir o ayudar al hombre a recuperar su estado original. Y lo primero que hizo fue, les dio ropas. Él mismo fue y les dio ropas de cuero, de animal. Y eso fue como... Sí, como una cobertura que Dios le hizo a la humanidad. Y a través de la Biblia, a lo largo de la Biblia, vemos que Dios hace como énfasis en la ropa. Y Él dice que cuidado con la ropa, cuidado con lo que visten. Y una de las leyes de los mandamientos en cuanto a ropa es que Él le dice a la humanidad que los hombres no pueden ni deben vestir ropa de mujer, ni viceversa. Ni las mujeres pueden ni deben vestir ropa de hombre. ¿Por qué? Porque eso está profanando lo que Dios había creado. El hombre es su género, su sexo. La mujer es su género, su sexo es sagrado. Lo que Dios creó es sagrado. Y no se deben profanar. No se deben mezclar. O sea, borrar eso sagrado que Dios creó. Y cambiar, intercambiar ropa es una forma de profanar lo que es sagrado. Y parte de lo que va a pasar en el fin de tiempos, en el día de juicio, es que Dios va a reconocer a los suyos por cómo están vestidos. Ahora no estamos hablando de moda física, sino de vestimenta espiritual. Y Él lo que hizo con su sacrificio fue que nos dio vestimentas santas, vestimentas blancas. Y eso es lo que Él va a buscar en el día del juicio. A los suyos para salvar a los suyos. Y mientras tanto, a los que Él no conoce o reconoce, los que tienen vestimenta extranjera, vestidos extraños, esos van a ser condenados porque esos no son de Él. Eso es lo que habla el capítulo 1 de Sofonías. Que todos los que están vestidos de vestimenta extranjera van a sufrir destrucción. Y bueno, ya entender, entender que estamos ya a las, ya hemos entrado al nuevo orden mundial. Simplemente las cosas se están empezando a desarrollar. Pero ya estamos aquí, entonces. Sí, voy a estar haciendo este tipo de videos, de esas temáticas, para ir viendo como evidencias, como de forma tangible, con cosas ya en nuestra realidad. Y esto es nada. Esto de moda es nada comparado a lo que está pasando en la política, está pasando en la cultura, está pasando en la sociedad, está pasando militarmente, está pasando religiosamente. Hay muchos temas de que hablar y vamos a estar viendo esos temas. Ok, entonces, bueno, vamos a estar viendo este tipo de cosas y espero lo tomen en cuenta. Mediten sobre ello y oren mucho por ustedes, por sus hijos, por la protección. Y hablamos muy pronto. Gracias. Chao.